Continuando con las actividades programadas por la Secretaría de Cultura en el mes de la tradición, el viernes por la tarde quedó inaugurada la muestra fotográfica Fotografías de época de Fernando González, quien en la siguiente nota nos comenta acerca de la vida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos ya en los últimos preparativos. Una muestra que he preparado con mucho amor para la gente, para la tradición. Mirá, sinceramente estoy recontento y espero que a la gente le guste como la hemos preparado y como la voy a presentar, ¿no es cierto? Son todas fotos históricas, digamos, desde el año 1880 al 1900 y quizá ya alguna de 1920, 1930. De todas maneras son fotos en las cuales el señor Ayersa quiso ilustrar en Martín Fierro, pero no se pudo llevar a cabo por una cuestión obvia que después la voy a explicar. De todas maneras quedaron las fotos porque las fotos perduran en el tiempo, ¿viste cómo es? Te sacás una foto y durante muchísimos años, como en este caso, las vamos a poder seguir viendo, ¿no? Y gente que ya no está, pero está a su vez a través de la fotografía. Entonces, como te digo, con un entusiasmo bárbaro, esperando a los amigos y pasar un rato lindo para poder mostrar lo que a uno le gusta, que es la tradición y lo que ha sido la tradición antiguamente, ¿no es cierto? Vos imaginate que el gaucho, siendo que siempre fue un personaje que, digamos, fue medio discutido, porque entre la civilización y el gaucho y el aborigen que existía en esa época, todo era un contratiempo. Pero de todas maneras, tuvimos la suerte de que los fotógrafos pudieron tomar todo este tipo de fotos y poderlas traer hoy en día a un 2016, cosa que es bárbaro porque la gente va a poder se dar cuenta de un montón de cosas que realmente la fotografía va a hablar por sí sola, ¿no? Mira, a mí la fotografía toda la vida me atrapó, de toda la vida me atrapó. Y después cuando tuve la oportunidad de tener una cámara en las manos, digo, sinceramente fue como que encontré lo que a mí me gustaba, tratar de retratar y que plasmar una imagen para toda la vida, digamos. Y te atrapa de tal manera que cuando uno entiende lo que es realmente la fotografía, empezás a sacar fotos, digamos, objetivas, porque mostrar fotos objetivas es como mostrar el mundo tal cual como es. Y después la foto, vos la empezás a mirar en el tiempo y cómo el tiempo va cambiando las cosas, menos la foto, la foto no la puede cambiar nunca. Fue un momento y un instante de la vida de cada persona que quedó marcado, ¿no es cierto? Entonces, por tal motivo he sacado fotos, tengo fotos que son únicas y no se van a repetir nunca más. Y eso le pasará a todos los fotógrafos, obviamente, que están haciendo osturar una cámara. Pero bueno, como te digo, la fotografía que utilicé yo a la par ahora con la digital, nada que ver. Nosotros nos teníamos que jugar con un rollo de 35 milímetros para que sacáramos una foto y que te saliera bien, porque si no estabas listo, por decirte. Pero hoy en día con la fotografía digital quizás sea mucho, mucho más fácil. De todas maneras, no le quita el mérito, porque todo aquel que trabaja con la imagen lo hace con amor y con unas ganas tremendas, ¿no es cierto? Y bueno, uno a través de eso se fue como envenenando de a poco con la fotografía y con lo que mostraba. Y acá estamos, tratando de defender la tradición en este momento a través de la imagen. Con don Ángel Mele hicimos un libro y bueno, yo lo ilustré con las fotos y sinceramente fuimos a la feria del libro en Buenos Aires, que fuimos por Intermedio Cultura y sinceramente nos fue re lindo. Y bueno, había que buscarle a cada poema que había hecho don Ángel una foto que fuera acorde con lo que él había escrito. Y sinceramente hubo fotos muy lindas, muy lindas. Y de ahí seguimos, seguimos, y así fue. Y la fotografía, como te digo, siempre me atrapa y me va a seguir atrapando. Porque el tema es que vos en una foto cuando tienes fuerza, como a veces lo sabemos explicar, vos te quedás mirándola a la foto y te quedás pensando. Y a veces hasta tenés ganas de hablar con ese personaje, pero aunque no esté, cuántas cosas le preguntarías, ¿no? Qué había sido su vida y qué habrá pasado después de esa foto. Tantas cosas. La foto te hace como navegar en la historia y en el tiempo, ¿no es cierto? Y te puedo decir que estoy recontento que haya llegado hoy 11 de noviembre. Un saludo grande a todos los tradicionalistas en la tradición. Que no se pierda esa tradición sana que uno conoció. Y bueno, y a disfrutar. Ahora vamos a ver si ya en un ratito más, ya seguramente va a empezar a llegar gente y vamos a estar acorde con lo que vamos a mostrar, que es la fotografía de época. Muchas gracias.